La noche En busca de otro amor Más no puedo olvidarte Tus besos aún me queman Y pasan por mi mente Recuerdos de tu amor Y así vaga mi vida Soñando en tu regreso Y tal vez en tu alma Ya existe un nuevo amor Más si el destino quiere Ponernos frente a frente Te juro por lo nuestro Que ya no habrá rencor Que ya no habrá rencor Y así vaga mi vida Soñando en tu regreso Y tal vez en tu alma Ya existe un nuevo amor Más si el destino quiere Ponernos frente a frente Te juro por lo nuestro Que ya no habrá rencor Que ya no habrá rencor Que ya no habrá rencor Que ya no habrá rencor